Mujeres, lo que no piensan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Que vivan las mujeres, en el mes de la mujer que vivan todas. Y saben qué, no hay mujeres feas, solamente hay maridos tacaños o mozos sin plata. Te lo dice Don Eurio, para todas las mujeres. Memonismo, ustedes dan feminismo, y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos, y en pareja hay que terminar.